muy bienvenidos para mi canal estoy aquí en clan royal porque hoy voy a grabar el desafío de elección me voy a meter en el clásico porque es gratis vale y me meto vais a tener dos vídeos hoy va a ser de empezando el desafío clásico y otro que va a ser el de mundo minecraftiano vale que va a ser el segundo episodio ya de mundo minecraftiano chicos no sé ahora mirad los likes que tuve el último vídeo me pedí cinco mil likes cinco likes cinco mil cinco likes y te voy a pedir tres likes que a los tres y que llegamos vale para más vídeos de desafío clásico así que no me enrocho más y vamos con este voy a coger el horno para tener un edificio mosquetera espíritu de hielo lanzarroca el lanzarroca me encanta es una carta que me encanta vale arena cuatro fuerte de peca me ha dado el veneno vale yo creo que la carta más cara que tengo hasta ahora es el lanzarroca si no me ha dado una carta por ejemplo golem ni sabueso ni nada va voy a empezar con horno en el medio para allá horno empieza con harina con eso voy a tirar esto y esto por aquí vale si yo creo que vale eso nos quedará bueno me ha dado el principio oscuro ni el minero ni el minero así que está un poquito también mal ya vamos a ver con el principio oscuro y ahora voy a tirar con lanzarrocas voy a utilizar el dron rocas y vamos a empezar tanqueando con minero por esa torre voy a poner en ella con esa torre tiene las ar creo que voy a tirar esto para que mueran las arqueras vale toco torre voy a tirar se ha distraído bien 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 vale cuando tenga el minero lo voy a tirar a esa torre vale si voy a poner voy a poner horno uff chispitas 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 lo que voy a hacer va a ser tirar esto lo quiero que disparen chispitas y tirar el principio oscuro por aquí voy a coger un poco el chispitas cogerlo chispitas minero ahí tengo que tirar el minero si no lo puedo vamos no toca torre ahhh que mal que mal que mal esta partida esta partida me va a costar esto esto voy a intentar soltar cosas a tope a tope a tope chicos a tope ojo 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 espérate ojo espérate ojo espérate porque si le pongo lanza roca vale 500 de vida esto por aquí horno minero 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 ahí atrás vale partida bastante interesante chicos partida bastante interesante ojo porque esa torre es mía 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 vamos torre mía madre mía jo jo el chispita vamos aquí la van habl un segundo va que disparara bien jugado partida bastante intensa ha sido empezar y ya está vamos a ganar porque tengo bastante a ver harina nueve no está mal su mazo a ver ha sido llegar ha sido empezar pum empezar y pum partida obviamente lanzar acá a ver si pum empecé y partida épica así del tirón se está oyendo un ruido la lluvia vale mi kozuko eso y eso ese no era el plan pero bueno ala la princesa venga di que si quiera a ver vale voy a tirar un espíritu de y el brave para que congele uah partida yo creo que complicada porque tengo tres cartas cinco voy a tirar la otra roca por ahí madre mía mi lanza roca para haber tirado de la historia ojo espérate ojo espérate ojo espérate porque si yo a ver que defenderá que defenderá lanza roca o príncipe nada torre mía las dos torres al suelo prefiere atacarme ah que flechas mal tiradas flechas muy mal tiradas chicos esta torre la voy a perder y chicos muchos me están diciendo ¿cuál vas a enseñar tu cara? a los 3000 suscriptores le enseño la cara en un bide voy a dejarlo para que eso el revirago tampoco es que haga tanto daño voy a lanzar dos rocas torre mía también no es torre mía si es torre mía rápido 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 venga venga no dispare no dispare no dispare literalmente es que es como un sapo un sapo ojo esta torre es que yo le tiro una torre él me tira otra yo le tiro una torre él me tira otra él me tira otra torre yo le tiro una torre él me tira otra se vienen 3 coronas se vienen 3 coronas 3 coronas 3 coronas 193 de vida, raza roca, 3 coronas, torre 746, la del rey me la ha tocado un poco, y segunda partida, vale, vamos a ver, pues ahora vamos 2 de 12, ballesta o esbirro, voy a coger los esbirros, y aquí no se si coge el cohete o la flecha, voy a coger el cohete, voy a coger el cohete, pero básicamente es porque tiene la ballesta, me he leído, voy a coger mi valkiria, 3644, vale, que me haya dado, que el rey se llama, vale, me ha dado el golem de hielo, mega esbirro, torre bombardera, tenemos un edificio, ahora no me he dado tiempo a ponerlo, Bueno, bueno, bueno Bueno Bueno, bueno, chicos Porque, porque, porque Oh, me ha dado dos edificios Torre infernal La torre infernal la verdad es que me puede ayudar bastante Pero esa lápida la verdad es que me ha fastidiado Pero ataca la mosquetera Esto va a ser un poco complicado Vamos a tirar esto Vamos a tirar Torre bombardera Vale, ahora, ahora, ahora Valkiria, Valkiria, Valkiria Perfecta, muy bien tirada esa Valkiria Guad Ahí se ha bugueado, no sé si la he vivido Pero la bomba no la ha tirado Vale, voy a hacer Una cosa Ya sé Is Leñador Y Megaivir Y para eso voy a poner aquí Golem de hielo No tengo elixir No, 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 no Torre fuera, torre fuera Torre fuera Porque... Mira... Voy a tirar el torre infernal Y el virril No hombre no tío Porque me haces esto Cuaitazo Y no da a la mosqueteras Pues ya está chicos ¡Ahí estamos! ¡Torre fue ya! Pues ya tocaba perder una batallita. Lleva dos magos, un príncipe y un gigante, pero no. ¡Torre a mil doscientos y perdí! ¡Vamos con otra! ¡Vamos con otra! ¡Ostras! ¡Valleta! ¡Princesa! ¿Minero o lañador? El minero, porque tiene las chozas... Le puede fastidiar mucho ese... He cogido el minero... El minero, ¿sabéis por qué? Porque... Para las chozas de Bárbaro, lo tiro... Cuando suelta con Bárbaro, lo tiro... Y por lo menos le hace daño. Vamos a ir sobre... También... Esto por aquí y Bárbaro. Vamos a haber cogido también, entonces... Tenía que haber cogido el dañador. ¿Por qué? ¡Ah! Vale. ¡Ah, muy buena esa! ¡Buena esa crack! ¡Madre mía! ¿No será el... No será el... El... El minero peor tirado del mundo de la historia, ¿no? Ah, me viene... ¿Cómo no puede ser? ¡Ah, tío! ¡Qué pe... Bueno, bueno, bueno! ¡Madre mía, la princesa! Ya está, chicos Y encima la furia Y le da a todo Y le da a todo la furia, ¿sabes? Ay, como el que no quiere la cosa No, no lo creo, tío Que me ha guillado toda la torre del rey No, hombre, no, que no, que no No, no Y esa bola de fuego O sea, la podía haber tirado, ¿no? Se la podía haber guardado Pues vamos a echar la última Y yo creo que voy a dejar Yo creo que voy a echar esta Y voy a dejar ya el vídeo Porque si pierdo Perdí, si no, pues ya está Bueno, voy a leer cartas Es que aquí estoy indecisible Voy a poner el de este Obviamente voy a poner el mago de hielo Voy a meter esto por aquí Y obviamente Esto Tengo, tengo dos Tres cartas que le hacen contar al baby dragon Así que Vale, vale Principito por ahí No le da, ¿no? A eso sí le da, ¿verdad? No, claro, sí A eso sí A eso sí Vale Vamos, vamos, vamos Vale, vale, vale 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 Esto ahora que está aquí Con la torre A ver qué está con la torre Vale Voy a empezar con Dragón infernal Esa bola de fuego Esa bolita de fuego Vale Voy a hacer Esta círita Como tengo alquilio Voy a tirar eso Ahí Vale Perfecto, 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 perfecto A mil, a mil, a mil, a mil La torre A mil La torre Madriela Esclatillo Vale Voy a tirar ahora Dragón infernal Por aquí La torre La puedo tirar A rayazos La hirva Es que Esa torre La puedo tirar A rayazos Vale Ya está Elixir Perdón Ya está Ya está Todo Ganado No presenta La torre Mago de hielo Por si me tira Como me tiran Todas las cabecillas Detrás Uy, ese morterito Uy, ese morterito Pero torre fuera Torre fuera Chavales Torre Fuera Rayo Hay popo Yo que sé Periquillo de fuego Ojo que ha sobrevivido Uno Que me cagao Sabe Que no Que no Va a Valkyria O a 130 Sin palabras Chicos Sin palabras Sin palabras Así Y más Sin palabras Sin palabras Sin palabras Sin comentarios Porque el socio La cosa más falsa De la historia Ah Y ahora sí Ahora sí Pero antes no Ahora sí Pero antes no ¿Sabes? Ahora sí Pero antes no Antes le pongo La Valkyria Y el príncipe Para que no Dispara a la torre Y le da a la torre Y le da a la torre ¿Sabes? Como el que no quiere la cosa Hay que ser A mí me da igual Dale a la torre Madre mía Hay que ser Hay que ser Hay que ser Mongolito Al dragón infernal 99 de vida ¿Qué te apuesto A que me la tira Con la bola de fuego? ¿Ves? Si es que ya te lo diseño Pues bueno chicos Por aquí voy a dejar El vídeo Si me abrió el cofre Se me ha dado Más mal Esto Uy 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 Madre mía Si es que solo he ganado Dos Ya por aquí el vídeo Vamos a ver Antes Contra quien Me ha tocado jugar A ver cuántas Me ha hecho Vale aquí Este es el primero Este es el primero Vamos a ver su perfil De que arena era Era arena 8 Este Arena 9 Perdón Arena 9 El king Era arena 7 Y este Con el sabuesito Este que me ha ganado Detrás El corona Era arena 7 Con el chispita Y este El último Era de Arena 6 Hostia y este juega A todos los guarros Oye yo Este juega A todos los guarros Este juega Con el trio de Marqueter Y el gigante noble Pero esta subida Arena 7 Porque el trio de Marqueter Y el gigante noble Se consigue en arena 7 ¿Eh? Yo no digo nada Pero esta subida Arena 7 Ha conseguido Sabas cartas Y ha bajado arena 6 Así que chicos Voy a dejarlo por aquí Espero que se les guste Y nos vemos en la próxima Adiós